Marcial Montezuma Sánchez organizó una visita comunitaria de personal judicial en la Escuela de Altamira de Pavones de Golfito, con el fin de que las personas de la localidad de Río Claro y también de ese sector conocieran más en profundidad temas como protección a la vida silvestre y derechos laborales. Para realizar el encuentro se contó con la coordinación de la jueza contravencional Geisel Castillo Bolaños, de la coordinadora judicial Elin Sánchez y el coordinador del área jurisdiccional de la Administración Regional de Golfito, Jeremy Soto. Asimismo se contó con el acompañamiento de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, en donde asistieron aproximadamente 50 personas indígenas adultas, niños y niñas de Río Claro y Altamira de Golfito, cuya convocatoria también fue respaldada por Mireya Palacio Sánchez, facilitadora judicial de Río Claro. La comunidad desde Altamira está llevando a cabo una charla por motivos de que la comunidad no sabe en sí varios temas, como el punto que se está tratando hoy es el maltrato animal y derechos laborales, porque muchos individuos, muchas personas, por decirlo correctamente, no saben en principio cómo hacer los procedimientos correspondientes de dicho tema. El encuentro duró unas tres horas y finalmente la experiencia para el personal judicial fue catalogada como inolvidable. En sus mentes quedan paisajes hermosos de playa y montaña y muchos kilómetros en caminos. Todos estemos con el mismo objetivo de llevar informaciones más frecuentes o más importantes a las comunidades que es necesario. Igualmente, donde hay mayores personas, es importante llevarles charlas para tener un amplio, las personas llevar un amplio conocimiento. En el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales se destaca el compromiso del personal judicial con los sectores de mayores necesidades del país. Actualmente, en Costa Rica se tienen más de 400 personas facilitadoras judiciales.